Cuando yo digo muchas gracias, no, haciendo el ejercicio, trabajando día y noche, visitando barrios de Pereira, veredas, en los municipios del departamento, llevando la propuesta, contándole a la gente qué hemos hecho desde la Asamblea de Resalada durante este periodo que ya está por terminar y escuchando a la gente de primera mano, que es lo más importante, porque a la gente le gusta que uno la escuche, que uno se tome el cafecito con ellos. Juan y yo como montañero que soy, como comunal, hemos venido haciendo ese ejercicio, Juan. ¿Qué ha hecho Diomedes precisamente en estos cuatro años? No, Juan, primero que todo, pues ser un facilitador de los diferentes amigos que tengo en los municipios de Resalada ante el gobierno departamental, gestionando algunas obras, gestionando obras como en La Seca, en Quinchía, en La Virginia, en Balboa, como el tema de la maquinaria, que a la gente a veces le dice, hombre, háganos la gestión allá, consiguiendole la cita a los amigos aquí con el secretario de infraestructura. Yo pienso que uno se vuelve un facilitador de la comunidad ante el gobierno departamental, Juan, y esa tarea es la que hemos venido haciendo, también haciendo el control político, mirando qué se viene haciendo desde las diferentes secretarías del departamento, que es lo que le delega a uno al pueblo cuando le da ese voto de confianza para que lo represente aquí en la corporación. Bueno, ¿la comunidad qué debe reconocer, recordar para que el 25 de octubre pueda marcar el voto por Diomedes? Entonces, no, qué buena pregunta, que Diomedes Toro, el L57 del partido liberal, no es un diputado de escritorio, no es un diputado que se quedó en la oficina, es un diputado que va a los municipios, escucha de primera mano la necesidad que tiene la comunidad, viene y transmite ese mensaje aquí en el gobierno departamental, y que tengo propuestas para que se las he hecho saber al candidato que voy a apoyar a la gobernación de Resalda, que hay que apostarle el tema del campo, si no le apostamos al campo, si no volvemos a los muchachos que se vuelvan técnicos agropecuarios, tecnólogos agropecuarios, que el muchacho se vuelva empresario del campo, en 10 o 15 años no vamos a tener relevo generacional. Apuntarle al tema del turismo, yo pienso que esa es una iniciativa que debe tener el próximo gobernador, si hoy hablamos de paisaje cultural cafetero, de la UNESCO, pero nos quedamos con la chapa, yo pienso que hay recursos, que hay plata en Bogotá, que tenemos que salir del paso al Quindío, porque es que la gente viene y se convirtió en ciudad de auditorio, la gente va a pasear a Quindío, y aquí tenemos municipios como Balboa, Quinchía, Pueblo Rico, cualquier municipio de Resalda tiene cosas maravillosas, entonces yo pienso que eso también hay que apuntarle, hermano. Bueno, usted habló de gobernación, ¿cuál es el candidato a la gobernación de Diomedes? El candidato de Diomedes, de los amigos de Diomedes, va a ser el doctor Víctor Manuel Tapaño Vargas, ahí estamos acompañando ese proceso, venimos hablando con él, ya le hemos dado a conocer qué es lo que queremos que le haga por este departamento, que haya inversión en el tema de las vías, en el tema del campo, en el tema del turismo, en el tema de la educación, yo pienso que hay que invertir en el ser humano, llegó la hora de invertir en el ser humano, las obras de eventos son importantes, pero yo pienso que primero que todo está el ser humano, ¿cuál? Bueno, pero no se había hecho un acuerdo con el doctor Sigibredo antes, ¿qué pasó con ese Diomedes? No, ese acuerdo lo había hecho el Partido Liberal en cabeza del doctor Diego Patiño Amariles, pero usted sabe que las cosas en política, como se hacen, se deshacen, y entonces él dio libertad a la militancia del Partido Liberal para que tomáramos la mejor decisión en el tema de la gobernación, y el equipo que me acompaña a mí dijo, vámonos con Víctor, entonces yo soy un hombre de acatar lo que la gente le expresa a uno, y yo pienso que vamos a hacer un buen equipo con el próximo gobernador, porque yo no tengo la menor duda que Diomedes Toro va a volver a la asamblea y vamos a seguir haciendo equipo con el doctor Víctor Mar del Raja por este departamento. Bueno, salió una encuesta últimamente donde haya incluso como ganador, o por encima de Víctor Manuel, y muy lejos pues el doctor Germán, al doctor Cisjebreo Salazar, ¿eso implica algún cambio o se mantiene la decisión de respaldar a Víctor Manuel? No, yo pienso que la encuesta es el 25 de octubre, eso es la mejor encuesta, yo pues no, personalmente yo pienso que las encuestas, yo no le creo a las encuestas, porque el caso que lo vimos ahora cuatro años, como Manuel Arango iban ganando las encuestas y el señor Vázquez nos ganó la alcaldía, yo pienso que la decisión ya está tomada y vamos a apoyar esa candidatura y yo pienso que el 25 de octubre los resultados hablarán por sí solos y uno lo que escucha, que yo vuelvo y le repito, yo no soy diputado de escritorio, yo me recorro a este departamento, hablo con la gente, con la gente en los barrios de Pereira, yo pienso que la gente tiene como un consenso, es convicto. Bueno, Dios me dé su mensaje entonces final, invite a la gente a votar. Bueno, claro, hay que invitar a todos los risalaldenses, a los pereiranos a que salgan el 25 de octubre, que no se queden en la casa, así no quieran acompañar ningún proceso, que vote pues en blanco, pero la gente debe participar, porque si la gente vota en blanco, no estoy promoviendo el voto en blanco, lo que a mí me preocupa mucho es que la gente no está saliendo a votar y esa encuesta sí me preocupa, Juan, cuando se habla de que casi está el 50% de gente que no quiere participar en estos procesos y esa gente que está indecisa, que hoy no tiene candidato, yo los invito a que voten por el cambio en Pereira. Los que están indecisos en Pereira, que es un indicador muy alto, los invito a que le dé la oportunidad a Juan Pablo Gallo, un hombre que tiene experiencia, que fue concejal, que ya estuvo en la parte administrativa como director del Ránsito, que ha venido apoyando empresas en el sector privado, que estuvo como sugerente en multiservicios, que ahí está el cambio. Y para la gobernación de Rizaralda, que apoyen a Víctor Manuel Tamaño, y para la asamblea de Rizaralda, que le den la oportunidad a Diomedes Toro, que es el L57 del Partido Liberal.